Como están banda, aquí, pues bueno, ya saben, yo soy DarkSlayer1234 Y bueno, pues nada más, estamos en un pequeño video Que ya, la verdad, ya tenía muchas ganas de hacer desde hace mucho tiempo Pero apenas me animé a hacerlo, porque bueno He estado buscando en Youtube muchas, como decirles, críticas sobre Ninja Gaiden 3 Razor Sedge Pero realmente solamente he encontrado las de las, digamos, páginas profesionales de videojuegos Y bueno, no he escuchado una opinión gamer como tal Así que bueno, en esta ocasión vamos a hacer un análisis a Ninja Gaiden 3 Razor Sedge Ojo, voy a hacer el análisis exclusivamente a la versión Razor Sedge La versión normal, vamos a dejarla fuera de esto, ok? Sin más que nada, comencemos Pues bueno, por donde empezar Ninja Gaiden 3 Razor Sedge Es una versión mejorada, o segunda versión, o como ustedes quieran verlo Una versión mejorada del juego original Ninja Gaiden 3 lanzado No recuerdo si en el año 2012 o 2013 Disculpen la falta de información Pero bueno Esta versión fue lanzada porque el juego original Ninja Gaiden 3 No cumplió las expectativas de los fans Y eso causó la molestia de muchas personas, incluyendo la mía Aunque bueno, yo sabía que de alguna forma Team Ninja nos iba a compensar por sus errores de la vez pasada Así que vamos a empezar por partes, ¿si? Ninja Gaiden 3 Razor Sedge Podemos decir que es una ampliación del juego Ninja Gaiden 3 Porque nos incluye todos los DLCs que el juego anterior ya tenía O sea, los que tenías que comprar Los incluía en este disco de forma gratuita ¿Qué quiere decir? Que traía más armas, más trajes Pero no solo eso También fue mejorado en que, bueno Como saben, Ninja Gaiden 3 normal No siempre, o más bien dicho, nunca tuvo ese Ese gore característico de la serie Ni su dificultad característica de Ninja Gaiden No puedes hacer un Ninja Gaiden demasiado fácil y dejarlo así como así, ¿verdad? Team Ninja lo sabe Se arriesgó mucho Pero finalmente, pues Debo aceptar que se redimieron con esta segunda versión del juego La versión Razor Sedge como tal No solamente incluye la campaña de Ryu Hayabusa No, sino que Podemos jugar con 3 personajes Prácticamente gratuitos en el juego Así que, esto es algo bueno Porque finalmente es algo que hicieron como Ninja Gaiden Sigma Pero también en Xbox 360 Así que, bueno Eso es un punto a favor Lo único que no me gusta de este hecho es que Muchas partes de la historia se centran en partes que los usuarios de Xbox 360 Jamás vimos Puesto que solamente estaban en Sigma Así que, bueno Se lo puedo dejar pasar a Team Ninja Pero solamente por muy poco Vamos a empezar por partes Primeramente, Ninja Gaiden 3 No es un mal juego Simplemente, bueno Yo personalmente cuando lo jugué Estaba falto de contenido Y en mi opinión Fue un experimento por parte de Team Ninja Para poder crear el juego Ninja Gaiden definitivo En mi opinión Aclaro ¿Por qué? Bueno Primeramente estaba lleno Llenísimo De Quick Time Events Los Quick Time Events Como sabemos nosotros los gamers Se aplican en algunos juegos Pero en Ninja Gaiden 3 Estaban del asco Sinceramente No había un Una reprimenda o castigo Por si los fallabas Y nada de eso Seguido de que Las armas eran Excesivamente Excesivamente Pocas O sea Tener la Dragon Sword Todo el juego Si no tenías internet Pero si tenías internet Tenías creo que La guadaña del eclipse Y las garras del halcón Cosa que a mi No me agrado Porque tenías Creo que también Tenías que comprar las armas Tenías que comprar trajes Y así Todo esto Yo lo hubiera dejado pasar Si no fuera por el hecho De que No había coleccionables En el juego Solamente era avanzar y matar Avanzar y matar Avanzar y matar Cosa que Razor's Edge Arreglo Pero no del todo Si El juego sigue siendo Bastante lineal Y la historia es la misma Solamente que Afortunadamente Y gracias a Team Ninja Quitaron la mayoría De los Quick Time Events Solamente dejaron Los que son Digamos Relevantes para la historia O para Alguna cinemática Para pelear con jefe O algo así Pero bueno Se lo puedo dejar pasar A Team Ninja Porque Finalmente me entregaron Lo que yo quería Un verdadero Ninja Gaiden ¿Por qué? Bueno Vamos a empezar Hay más armas Finalmente puede subir Las armas de nivel Ir desbloqueando habilidades Y los coleccionables Regresaron Si te gustaron Las calaveras de cristal Del Ninja Gaiden 2 Debes saber Que bueno Aquí solamente van a ser 7 u 8 La verdad es que no sé No las tengo todas todavía Pero sí Te puedo decir que Estas calaveras de cristal Son la entrada A una prueba de valor Así que No solamente es un coleccionable Y un hobby Para poner Obtener la calavera Tendrás que pasar La prueba de valor Y esto es algo Que se aprecia mucho Por parte de Team Ninja Nos regresan Esa dificultad del juego Ah pero Si te gustaron más Los escarabajos dorados De Ninja Gaiden Black No te preocupes Regresaron Y vuelven a ser 50 para quedarse Esparcidos Por todo el juego Así que tendrás Mucho que hacer Y podrás Medio salirte Del camino lineal Del juego Aunque debo admitir Que no mucho Me gustaban más Los otros dos Que podías moverte Libremente Por el escenario Al menos hasta cierto punto Aquí también Pero se siente Un poco más cerrado Pero en fin No importa Se lo puedo dejar Pasar a Team Ninja Solamente porque Lo que me entregaron Al final En esta versión Me gustó Y es como Ninja Gaiden 3 Resolve Edge Siempre debió Haber sido Como ya mencioné La historia Es básicamente La misma Pero O sea Si 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 Tenemos la posibilidad De jugar capítulos Con Ayane Intercalados Entre los de Ryo y Abusa O sea que en total Tenemos dos o tres Capítulos extra Así que No hay problema La verdad es que Se aprecia Porque Ayane Tiene sus propios Desbloqueables Y coleccionables Que se suman A los de Ryu Sus propias pruebas De valor También incluye Sus propios trajes Y todo Y eso es excelente Además de la posibilidad De poder jugar Con Kazumi Aunque esta Creo que solamente Es en el modo Sombras del mundo Porque O no se Como se llama El modo La verdad Disculpenme La falta de información Como les menciono Pero si Kazumi También tiene Sus propias habilidades Así como también Momiji Hayabusa Así es La chica Aprendiz de Ryu También podríamos Jugar con ella Prácticamente son Los mismos capítulos De la historia Pero con las chicas Así que No se que más Puedan querer Para que digan Que el juego Es bueno A pesar de que Yo se que la historia Es la misma Y para muchos Es algo cliché A mi me gusta El hecho de que Pueda ver A Ryu Hayabusa Más allá Del Soy un maldito Ninja Asesino De todos Me voy a cargar Porque se me hinchan Y tengo que salvar Al mundo O sea No Finalmente te das cuenta Que Ryu A pesar de asesinar A mucha mucha gente El siente Remordimiento Y preferiría No matarlos Eso es algo Que me atrapa Mucho En la historia De este juego Así como en Halo 4 Que le quieren dar Un toque más humano A Master Chief Es lo que intentaron En este juego Y en mi opinión Lo lograron Se siente como Ryu Tiene ese arrepentimiento De asesinar A pesar de que Es su deber Y debe proteger El mundo De poder hacerlo Preferiría evitar matar Así que Yo no sé ustedes Pero Ninja Gaiden 3 Razor Sedge Puede no ser El Ninja Gaiden Más chulo Más exitoso Ni siquiera El más Innovador Pero si es muy bueno O sea Falta de contenido Linear y todo Si Malo No Son dos cosas Muy diferentes Es como si Actualmente Yo dijera Que Destiny Con sus expansiones Es un maravilloso juego Y su pasado Con el que se llenaron Los bolsillos A costa De los nuestros Nunca pasó ¿Verdad? Entonces No tienen Este Por qué hacerle caso A la gente Que diga Que Ninja Gaiden 3 Razor Sedge Es un mal juego Tal vez la versión Normal Si de asco Y tengo que admitir Que si es muy Es muy mala Comparándola Con la versión Razor Sedge Así que Si te gusta esta saga Y eres fan de Rueyabusa Tanto como yo O hasta más Yo sé que esta entrega Te va a gustar Porque incluyen Una nueva dificultad Llamada Ninja Supremo Así que Yo no lo he pasado Pero lo voy a hacer Y bueno Entonces Ya para terminar Ninja Gaiden 3 Razor Sedge Puede que no sea Un juego perfecto Es más Me atrevería a decir Que está muy lejos De serlo Pero no Por eso es el peor Juego que se haya creado Digo Han jugado Este ¿Cómo se llama? Alien Special Marines O sea Ese juego es Un asco En todo el sentido De la palabra Así que Cada vez que pienses Que un juego es asco Y es mierda Recuerda este chulo juego Y bueno Pero al final del día Esto solamente Es mi humilde opinión No olvides Suscribirte Si es que te gustó Y recuerda Dejarme aquí En los comentarios ¿Tú qué opinas Sobre Ninja Gaiden 3 Razor Sedge? ¿Realmente es malo? ¿Te pareció bueno? Yo siento Que Team Ninja Realmente Lo que yo siento es que Si les afectó Que el señorita Gaki Que fue el creador De Ninja Gaiden Black En Ninja Gaiden 2 Saliera del Team Ninja Y ellos hicieron Su experimento Con Ninja Gaiden 3 Vieron que no funcionó Y bueno Decidieron retornar A lo clásico Entre comillas Pero bueno Yo siempre esperaré Y seguiré esperando Una cuarta entrega De Ninja Gaiden Porque me encantan Las aventuras De Ryu Hayabusa Así que ya sabes Yo soy Dark Slayer 1, 2, 3, 4 Recuerda suscribirte Dejarme un pulgarcito Arriba por favor O también dale dislike Si quieres Si vas a insultarme En los comentarios Solamente recuerda Que me vale madre Así que bueno chicos Yo me despido Nos veo en el siguiente video O siguiente review O bueno Lo que sea Sé que es un video Fue un video improvisado Y así Pero es que bueno No tengo tiempo Para estar grabando así Y hacerles un gameplay Pero bueno Nos vemos en la siguiente amigos Chau 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 chau